El enciado Darío Argueta, director del Instituto Superación San Francisco. Las clases de inducción comenzaron hoy. Sí, buenos días, gracias. Sí, hoy hemos, lunes, hemos comenzado lo que es la charla de inducción. A los padres de familia y a los alumnos, ¿verdad? Para que entiendan ellos en qué consiste nuestra disciplina, cuál es nuestra orientación. Y para que ellos sepan a lo que viene aquí a la institución. Entonces, avisamos, ¿verdad? Cuáles son nuestras características, todo el reglamento que hay que cumplir. Y por eso, pues, hoy hemos comenzado durante esta mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11, tres charlas consecutivas en diferentes grupos, padres de familia y alumnos. ¿Es importante para los padres de familia asistir a estas reuniones? Sí, porque no queremos que el día de mañana digan, es que yo no sabía, es que yo no sabía. Entonces, aquí nadie puede alegar ignorancia, entonces es lo que queremos. Yo no sabía, y es el problema, no sabía. Entonces, nosotros los convocamos ya en diferentes horas y ellos sepan, entonces, en qué consiste, a qué viene. O sea, si a uno le avisan, pues, sabe a qué viene. Entonces, yo no quiero que mañana digan, el día de mañana digan. Es que yo no sabía. Y por eso, hoy estamos dando lo que es toda la orientación en cuanto a la disciplina, en cuanto a todas las características que nosotros como institución somos. Las ventajas al ser matriculado en esta institución. Esa es una pregunta muy aculciosa y como buen reportero, excelente. ¿Por qué estudiar en Supervisión San Francisco? Ah, por varios factores. Uno, lo más esencial es la parte académica, la parte científica. Eso es lo esencial que todas las instituciones damos, la parte académica. Pero nosotros tenemos tres valores, tenemos tres valores agregados. Tres valores agregados que por lo menos nos sentimos orgullosos nosotros de eso. Una es la parte de la empatía. ¿Qué significa la empatía? Sentir como el alumno, sufrir como el alumno, que el alumno sea un ser humano que es muy tomado en cuenta por nosotros y que nosotros lo valoramos, lo queremos y nos toca que hasta sufrir con ellos, nos toca estar con ellos en todo momento. Es un valor agregado que tenemos. El otro valor agregado que tenemos es lo que es los valores. Los valores que en la casa les dan y que nosotros los fortalecemos. Los valores como la puntualidad, como la responsabilidad, como el estudio, como el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Y el tercero es, sobre todo, lo que es la disciplina. El que me conoce, el que nos conoce en la Supervisión San Francisco, saben que la disciplina aquí va. Y los padres que son responsables, que saben que quieren lo mejor para su hijo, lo van a matricular con nosotros precisamente por la disciplina. Así que nos sentimos orgullosos de eso, de estar colaborando con Honduras, de estar colaborando con los jóvenes y de estar colaborando con esta sociedad que tanto necesita la educación. La obediencia es parte de la disciplina. La obediencia es parte de la disciplina porque es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. O sea, el joven que es obediente con sus padres tendrá muchos años largos de vida, dice la Biblia. Y una persona obediente, cuando vaya un joven obediente, cuando vaya a su trabajo, haya un puesto de trabajo en la empresa, no le va a costar ser obediente. Y cuando uno es obediente, gana privilegios, gana muchas cosas. Yo tengo una experiencia linda conmigo, yo fui muy obediente desde pequeño, he sido obediente toda mi vida con mis jefes, y sigo siendo obediente y hasta aquí yo me siento un hombre triunfador precisamente con la obediencia. Y eso lo practico y eso se lo digo a mis hijos que sean obedientes y eso se lo digo a mis estudiantes que sean obedientes. ¿Obede espacio para matrícula? Sí, 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 esta semana todavía se matricula, esta semana que empezamos, porque lunes comenzamos clases. Es más, las primeras semanas de febrero todavía hay espacio para matrícula. Siempre y cuando tengamos espacio, si hay espacio nosotros en las aulas, nosotros seguimos matriculando. Pero ya el lunes comienzan clases ya. Robin Rodríguez, Noticias Vía Visión. Gracias.